Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo gameplay de GTA V Y os traigo un vídeo en el cual Os voy a mostrar un sitio perfecto para matar polis y muchos swags, ¿vale? Este sitio se encuentra aquí en... Espérate, voy a poner el mapa Se encuentra aquí en... creo que se llama Paleto Bay O no sé si Paleto Bay es una de aquí Creo que esto es Paleto Bay Bueno, venís aquí, ¿vale? Bueno, voy a armarme Voy a ir a la armería A la Munation Para comprar munición y tal Porque es un sitio en el cual los helicópteros tienen poca... Tienen poca visión para darte, ¿vale? Eh, eh, señor, 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 señor No Uy, casi ha lío A ver Me presta su coche, por favor Gracias, señora Vale, Dios Parecía un coche de gitanos Han salido de ahí Han salido dos familias Bueno, vamos a comprar aquí chaleco y tal, por si acaso Y... Bueno, esto es más bien Óbora Eh, que yo he marcado el Amunation Ah, vale, está aquí Soy contigo A ver Es un sitio Para... O para divertirte si te aburres en GTA V O para subir las estadísticas Estas de aquí A ver Estadísticas Y aquí te pone, por ejemplo En delitos ¿Cuántos... Arriba pone ¿Cuántos policías He matado? Eh... 110 ¿Cuántos Nose? Que son los Swag A los que yo le llamo Swag He matado 151 Y bueno Eh... Al final del vídeo Veremos las estadísticas A ver cuántos... Cuántos matamos Bueno, no En verdad Este señor es tonto En verdad Eh... Solo os lo voy a mostrar Y... Y tal A ver Vamos a comprarnos Creo que tengo munición Bastante munición, eh Le voy a comprar El azul me gusta más A ver La metralladora Esta vale Esta la tengo No Vamos a comprarlo Vamos a comprar Aquí tocan Y to flama Vamos a comprar Granadicas Cohetes Vale Al máximo C4 O... O bomba adhesiva Como bien Quieren llamarlo Me voy a Ligar lagrimojo No ¿Por qué no? Gasolina No me va a hacer falta Pfff Yo creo que ya No me voy a comprar Un paracaídas Ya está Y el chaleco Por aquí Vale Me voy a comprar El pesado Venga, vamos Vamos al sitio Vamos al sitio Voy a marcar Voy a marcarlo Voy a marcarlo en el mapa A ver El hospital El hospital Creo que está aquí Es que Desde el hospital Ya me oriento Si no No me oriento Venga Vamos Ta-ta-ta Que coche más feo Por favor Ya podría haber robado Uno mejor Es que aquí En Paleto Bay No No tienen muchas perrigues A ver El hospital No está aquí ¿Verdad? No Ay, Dios mío Un momento A ver El tren Tengo que encontrar El tren Vale Ajá Cuéntame más Creo que está aquí ¿El tren está aquí? Quizá Es posible Sí Vale Creo que sí No No lo sé, tío Tío, perdido Sí Ajá Sí Es aquí, vale Vale, vamos a venir Bueno, si estaba aquí al lado De la monadio Estoy tonto Mira el tren Uy, madre mía Me estaba fijando en el tren Me comía ahí un palo Vale, venís por aquí, vale Y aquí deben haber Unas escaleras A ver Por aquí Por aquí Sí ¿Veis aquí Allí las escaleras? Lo voy a señalar aquí Tampoco Vale ¿Y por dónde subimos? Es la pregunta Vale Aquí deben haber Unas escaleras Ajá Deben haber por aquí Unas escaleras Y si no pegamos Un salto aquí No, no se puede Pegar un salto Creo Vale, chavales Eh, ya sé por dónde Se sube Eh, en realidad Creo que había Unas escaleras Pero ahora mismo No las encuentro Por lo que Vais a venir aquí Vais a subir Y por los tubos Esos amarillos Que veis a nuestra derecha Vamos a ir por aquí ¿Vale? Es que yo Yo recuerdo Que habían Otras escaleras Pero a lo mejor Con la Actualización Vale Esas no son Son estas Porque Esas de arriba Te van a A otro Compartimento En los que Los helicópteros Si pueden Si pueden Mandarte fácilmente ¿Vale? Y bueno Este es el sitio Que yo digo ¿Vale? Le damos aquí A cubrir Mierda A ver Aquí no Digo abajo Bueno Nos cubrimos Por aquí ¿Vale? Bueno Vamos a pegarle Vaya por Dios A ver Ahora Quiero que venga La policía Obviamente Venga vamos Vamos Con tres estrellas Os lo voy a mostrar Hasta Hasta las tres estrellas Eh Cuando viene Cuando vengan Los helicópteros ¿Vale? A ver Uf Que va Darle al conductor Era muy difícil Venga Vamos Vamos Es que Es un sitio Que me gusta Bastante Lo descubrí Aquí Por aquí Liándola Y bueno Esto no sé Si habrá que explotarlo Antes de que De que tal Pero no No lo sé No lo sé Venga Vamos al Al lío Mira Es que tú Simplemente Le das aquí A apuntar Y como tiene esto Autopuntado Pues te viene Pues te viene al pelo ¿Vale? Esto se llena Aquí de swag Mira a ver Por aquí Se llena entero De swag Ahí cubiertos Es la leche Tío Me tiré Creo que Que son Unos Unos 15 minutos Aquí Mira ¿Veis los helicópteros? Tú Desde aquí Los estás matando Y ellos Casi que no te pueden dar Y la recomendación Es que Cuando os quede Muy poca vida No os la juguéis Porque me han pasado Más de una vez Y al final Acabo muriendo siempre ¿Vale? Y bueno Hasta Aquí creo que voy a dejar El vídeo ¿Vale? Esperad Voy a matar Un poco más de poli De polis Eh Habéis visto que Al principio del vídeo Tenía Creo que 101 policías Dios Jeje Ese hombre Venga Toma por culo Hombre A ver los helicópteros ¿Vale? Ahí al conductor Ahí, ahí, ahí Vamos Y si no Pues le hacemos Así Mierda Jeje Me lo he esquivado Bueno, sí Tenía 101 policías Bien ¿Veis los Swag O Nose Como bien queráis llamarlo ¿Vale? Y bueno A morir Cabrones ¿Vale? Y aquí puedes tirarte Mucho tiempo Si no te la juegas Claro Vamos a ver Las estadísticas Ahora Titi Grandelitos 114 policías 153 No Bueno, es que He estado He estado un minuto Solo aquí Pero si estás 10 minutos Eso empieza a subir Que no es normal ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado El megasitio este A lo mejor Ya lo sabéis Pero bueno Vengo aquí A informaros un poco Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!